Bueno, ya casi estamos muy cerca y ahora la máquina va bajando hasta una poza que veis aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, que no es la nuestra, la nuestra está ahí arriba, vale, y ahora iremos hacia ella, entre un momento, ahí está, y abajo está la gran olla. Gracias. 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 Yo estoy entiendo que el trabajo se va a dulcificar un poco. Gracias a bien. Este cielo tan maravilloso. Y los acoge. Es prácticamente una hora de engendería, porque el talud que ha hecho la máquina es alucinante con respecto a cómo estaba ayer. Esto era una cresta y mira, se están haciendo casi una autopista. Bueno, casi llegó el momento. Jordi ya está bajando con su sombrerito para ir por el camión. Se mira la máquina que está ya prácticamente terminando, como veis, y el camión con una calma tensa espera para que Jordi lo encienda. Y Dios quiere subir esta magnífica autopista que nos ha hecho la empresa de este señor que vais a ver aquí, de Vilfredo. Ahí está. Ha llegado el momento. Ahí va. Va a tomar carrerilla. Seguramente ha girado a la derecha un poco. La olla es suficientemente amplia para tomar impulso. Ahí va navegando otra vez. El gran camión KH7. Que un desgraciado incidente me ha apartado de esta edición del Dakar 2017-2018. Desgraciadamente. que un desgraciado incidente. Pero bueno. Es una experiencia más. Esta es la retrayectoria. De tantos y tantos años. Creo que es lo único que nos faltaba por vivir. Suena la bestia. Música celestial para nuestros oídos. Va. 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 En fila. Coge carrera. Adelante. Valiente. Vamos. Vamos, Jordi. Vamos. Ahí va, ahí va. Va, va. Va, 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 va... Va, va, va... Va, va, va... Va Jordi, va. Va, va, va. Vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! De lo más profundo, volvió. ¡Ahí está! ¡Majestuoso! ¡Bravo! ¡Acerquese! Bueno, afortunadamente, terminó esta odisea que no nos había pasado nunca y felizmente ya estamos aquí. Bueno, pues gracias al equipo de rescate, Aldo, Wilfredo, Doménico y nosotros tres y evidentemente el que está firmando, que es Walter, muchas gracias a vosotros y vosotros lo podíamos hacer. Y ya estamos, estamos fuera. Y ahora ya 6 kilómetros para salir del desierto y 5.000 kilómetros más o menos hasta Buenos Aires y lamentablemente para casa. Pues venga. Bueno, un año que viene más. Venga, gracias. 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 Gracias.